Música Por último, para cosas más técnicas Os voy a enseñar por Pueblo de la Rafa Val Que es nuestro responsable de Presuporación y emergencias en Vizcaya Radio, automáticamente el integrador lo detecta Y va a enviar un mensaje Para que salga inmediatamente de San Juan Creo que es el último año que viene el Ayuntamiento A partir del año que viene Ya lo haremos en... Bueno, si no os queréis lo que viene Gracias por ver el video